Y se metió por ahí. La pelota de Casemiro. Ahí va la pelota. Muy buena tapada de este arquero. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. La tiene y está. Ha hecho un... Y ahí le pide la pelota. La pelota de Casemiro. La pelota de Casemiro. Florencia. Le pica de cabeza. Se viene la empata. Apagado en el palo. Teniendo la pelota. Un palo. La pelota de Casemiro. Y se va a ir de la pelota. ¡Gracias!